Hoy tenía que empezar el evento de las memorias de los puntos en Digimon Links versión japonesa, pero desde el mantenimiento están en racha y parece ser que han tenido un problema en el cual no se podía empezar la batalla y por eso este evento va a empezar mañana en vez de hoy. Por suerte sí que tenemos la descripción de este evento, que va a durar del día 10 de abril al 8 de mayo. Va a ser un evento para hacerlo todo en solitario y va a constar de 3 niveles. Cada uno se podrá jugar solamente una vez al día y podremos conseguir plugins, clúster y otros ítems. El límite establecido se resetea cada día a las 12 de la noche del río japonés, lo que en horario standard sería a las 3 de la tarde. Los Digimon de puntos, es decir, con el aspecto que los encontraríamos en una mascota virtual, van a aparecer en las quests de este evento y van a tener una defensa, tanto física como mágica, muy elevada. Dependiendo de las quests, en una será más fácil conseguir clúster, en otra experiencia y en otra puntos de amistad. Y lo más interesante viene ahora. Las recompensas, la primera vez que superamos las quests, van a ser muy especiales y es que podremos conseguir en cada uno de los niveles los Digimon de puntos. Y seguramente son los que vemos en esta foto, que son Gabumon, Agumon y Monzaemon. Eso sí, nos dice que los Digimon de puntos no evolucionan y tampoco van a aparecer en la enciclopedia de Digimon, donde aparecen las explicaciones que aparecen cuando evolucionamos o conseguimos a un Digimon y por tanto queda registrado en esa guía. Finalmente también nos da otras informaciones relacionadas con Digimon Tree, que están celebrando que dentro de poco se va a enseñar la última película, la de Nuestro Futuro. Y posiblemente tendremos una campaña de Twitter en este evento de colaboración de Digimon Tree con Namco. Más adelante ya veremos si en esta campaña de Twitter tendremos algún regalito para Digimon Links y más información. Así que de momento eso es todo. ¡Gracias!